Bueno, hoy voy a hacer unas papas chorreadas, aquí dos de la señora Adriana. Las papas ya están aquí, están recién puestecitas. Esas papas se cocinan con cebolla y sal. Bueno, aquí tengo listo cebolla larga picada y una mantequilla que preferiblemente tiene que ser mantequilla campesina o alfina. Bueno, las papas ya estuvieron, ya las escurrí. Aquí ya tengo la cebolla con la mantequilla y crema de leche. Aquí le estoy echando queso pa y pa rallado. Y tomo la salsa y las baño. Y listo. La tango. Dejamos papas con la nariz. La salsa que hicimos. Aquí le echamos un poquito de cebolla. Y listo. La encomunada de Rico. Dejamos papas. Hasta el próximo podcast.